para revisar el alcance del distanciómetro de la estación south navi vamos a medir a varios objetivos que superan el kilómetro en distancia desde el punto en el cual se encuentra la estación voy a realizar la visualización del primer punto es la fachada de un edificio le doy a la tecla de medición y esperamos a que obtenga la medición de distancia recuerden que sin prisma puede llegar a una distancia de hasta 2000 metros dos kilómetros obviamente esa medición a largas distancias siempre requiere de un intervalo de tiempo adecuado para poder realizar la medición como pueden darse cuenta la distancia horizontal es de 1303 metros con 66 centímetros esto para nuestro primer objetivo para el segundo objetivo estamos apuntando a la fachada de otro edificio y vamos a esperar igual de igual manera a que la navi station realice la medición recuerden medición sin prisma edm capaz de medir hasta los dos kilómetros allí ya realizó la medición y nos encontramos con una distancia horizontal de 1.475 metros con 28 centímetros para nuestro segundo objetivo para la medición del tercer objetivo hemos apuntado a una antena de telecomunicaciones y vamos a esperar a que la navi realice la medición de distancia sin la utilización del prisma es decir directamente con el láser recuerden que ya hemos medido a dos puntos bastante distantes 1.3 y 1.4 kilómetros aproximadamente bien como pueden apreciar en la pantalla de la navi acaba de realizar una medición de distancia de 1660 metros con 51 centímetros aproximadamente esto es superando un kilómetro y medio de medición de distancia sin la utilización de un prisma edmundo 12 o Kantar en la ¡Gracias!